Pues aquí seguimos, señoras y señores, con nuestro invitado del día de hoy y conductor Mario Padilla, Gustavo Gutiérrez. Y ya sabe usted que el teléfono del estudio está completamente a su disposición, es el 205-6300. No se lo olvide también comentar en el Facebook, aparece como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com. Y Mario, ¿qué crees? Que si no te da tiempo de verte a las 7 de la noche en la repetición, bueno no, en vivo, la repetición es a las 11 y media. Y el siguiente día bien temprano puedes verte a las 7 de la mañana, ¿cómo ves? Así es Gustavo. Es correcto, pues así está precisamente, tremendas repeticiones a las 11 y media y a 7 de la mañana. Bueno, vamos rápidamente a la reseña, nada más y nada menos que del amigo Padilla. Vamos a ver de qué se trata, compañeros. Mario Salvador Padilla Buenrostro, nació en Ocotlán, Jalisco, el 12 de julio de 1985 y actualmente se desempeña como delantero en el Club Alebrijes de Oaxaca. El mexicano surgido de los Hidro Rayos de Necaxa debutó el 17 de septiembre del 2005 bajo las órdenes de la estratega Enrique López Arza. Con el equipo de Aguascalientes disputaría 30 partidos, hasta que en el clausura 2009 descendería a la Liga de Ascenso y posteriormente sería traspasado al Club Tijuana. Con los chulos se convierte en titular indiscutible. En el 2011 pasaría el equipo de Dorados de Sinaloa, para que en el 2013 arribara a Oaxaca. El año pasado y cuando estaba en su mejor momento, el Satanás tuvo una de las peores lesiones para un futbolista. Se logró recuperar para poder defender los colores oaxaqueños. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ahí está, Gustavo, esta reseña. A ver, ¿cómo te viste? ¿Te viste grandote? De tragaños, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo no, fíjate. Las imágenes que veamos, yo te observé así como que mayor. O sea, tú eres chamacón. Vamos a dejar que todas las aficionadas y aficionados, a todos los fanáticos, a Mario Padilla, investiguen su edad y ustedes se darán cuenta que no parecen. Es muy tragaños. Eso es lo que hace Deportes. Y el deporte, eso es lo que hace el deporte. Es lo que hace el deporte, ¿no? Y eso es lo que hace pertenecer a Lebrijes, por favor. Es correcto. Platícanos, platícanos. Rapidito, este, Mario, Satanás Padilla. Es la primera vez que te estoy diciendo así, ¿eh? Perdón porque lo diga, pero es la pregunta de cajón. ¿Por qué ese sobrenombre? No sé, yo creo que ese sobrenombre se lo adjudico a las redes de prensa que tenemos en Alebrijes. Ok. Y no sé, de cierta manera a la gente. Por tremendo, porque eres maldadoso. Yo espero que sea algo referente a mi trabajo, ¿no? Por a lo mejor ser un demonio dentro de la cancha. Sí, exacto, porque tal vez se van a tirar y apareciste en el momento preciso del gol. No lo interpreten ese tipo de cosas. Claro, tienes razón. Ah, perfecto, muy bien. Pues no creo que lo malinterpreten, fíjate que tenemos un saludo que te enviaron una muchachona que se llama Lucía Martínez. ¿Qué tal? Envía saludos a Mario y le desea lo mejor para que regreses a las canchas. ¿Cómo ves? Nada, mira. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por tus saludos. Sí, agradecerle mucho. Oye, Naya, tu pregunta acabó la comida aquí con el amigo. Sí, pues claro. A ver, atrás de cámaras ya nos habías comentado que ya probaste los chapulines, este, el mezcalito con esa salecita de dulzano, las playudas. ¿Te encanta la comida oaxaqueña? Sí, es muy rica. El mole, el mole negro. Molito. Muy rico. Bueno, no he tenido la fortuna de probar los tamales oaxaqueños, pero espero que lo pueda hacer pronto. Pero sí, en general, la comida es muy rica. Nos comentabas que te sientes muy a gusto, la gente te ha recibido muy bien. Sí, sí, estoy muy contento por cómo me ha tratado la gente y por el apoyo que me ha dado en estas dos lesiones que he tenido. Y además de que estoy muy agradecido y les guardo mucho cariño por este hecho, bueno, me ha muerto igual mucho. Perfecto, Mario. Oye, ¿qué crees que tenemos un enlace telefónico? Vamos a escucharlo, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, queremos felicitar a Mario Parillas y queremos decirle que esperamos que regrese pronto a las canchas y que lo haga alguien, que siempre lo vamos a ver cada 15 días al estadio y que también siempre oímos el programa Los Martes de Alegrigen. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lucía Martínez. Lucía Martínez, ya envié tus saludos, ¿eh? Gracias. ¿Nos escuchaste? Saludos. Muchas gracias, Lucía. Muy amable, muchísimas gracias, de verdad. Nos sentimos tan bien escuchar estas llamadas. Gracias a la señora Lucía Martínez y, pues, cómo te quiere la gente. Ay, sí, la verdad. Gracias. Como en Oaxaca no hay dos aparte, así somos nuestros paisanos. Así somos nuestros paisanos. Como tal cual debe ser. Pero bueno, ¿y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Me has acabado. ¿Ya se terminó? Ya le dicen, no, ya no quiero que se haga. Señora Lucía, ya se terminó el programa. Es correcto. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mario. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por siempre estar al pendiente. Nos vemos hasta mañana. Gracias, Nayelo Ortiz. Gracias. Y, bueno, pues, se despide el servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que con Alebrijes de Oaxaca, hasta el final. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!